¿Cómo se siente? He mejorado bastante, la verdad. El día viernes, sí, de hecho, el día viernes sí no aguantaba. Estaba preparando la clase el día viernes para el día viernes. A las cuatro le informé a la persona encargada de esa forma y dije que no, que no podía, ya no aguantaba demasiado. Tuve que ir al seguro ese día. Sí, no aguantaba. Terrible, terrible. Según los datos finales, en ese momento tenía síntomas de dengue o algo parecido. Qué mal. Pero sí, ya, ya, todo mejor. Mucho mejor. ¿Tratamiento? Yes. ¿Todo bien? Me gusta verlo de nuevo. Gracias, gracias. Dora está con todo bien. ¿Qué? ¿Tú no me estás durmiendo? ¿Qué? No le creo. No. Yo tengo café que era para mí, así que no hay problema. No me puedo dormir. No me voy a dormir, así que no se preocupe. Y tengo, yeah, es pequeño el recipiente, miren, me decís. Bueno. Café preparado. Ok, esperemos que se, que se, que se conecte con el demás para poder iniciar. I don't move, I don't move. Tiene que ser, creo. Así. Hello, people. Hola, hola, buenos días, buenos días. Hello, hello, everybody. Hi. Hello, teacher. Hi, teacher. Hello, Delmi. Hello, Yesenia. Hello, Alejandra. Jamila. Delmi. Hello, Margarita. Hi. Hey, guys. How are you? How are the teacher? I'm fine. Thank you. I'm fine. Excellent. I'm happy. Yes. Yes. Okay. Hello, Margarita. Hello, Margarita. I was on vacation, teacher. What a galant. No, for nothing. No, for nothing. I'm a little more health. Oh. Yeah, mucho mejor. Well, thank you. De nuevo en las andadas. Thank you, guys. How are you? How are you? Thanks. Thank you. Okay, that's good. That's good. That's good. That's perfect. That's perfect. Delmi, how are you, Delmi? Very well. Are you happy? Yes, I'm happy. Yes, I'm happy. Okay, perfect. Perfect. Excellent. And you, Laura, how are you? Bye. Happy? Yes. Okay, perfect. Perfect. That's good. That's good. What about you, Francisco? How are you? Tell me. I'm pretty good. Happy? Are you happy? Yes. Okay. A little, a little, huh? That's fine. That's fine. Just like this. That's good. That's cool. What about you, Margarita? How are you? Tell me. Margarita, hello. I can't hear you. No, no le escuchamos. No, no le escucha de nada. Okay. Quizás hay algún problema con el micrófono. Trate de arreglarlo, okay? Perfect. Hello, René. Hello, teacher. Hey, how are you, man? I'm fine. And I'm very happy. Super happy. That's good. That's good. That's perfect. That's perfect. I'm glad to hear that. Wait. You can hear it. Wait. I got a message in the chat. Let me replay this person. Okay. 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 I'm fine. Yes. Perfect. Entonces, only hold the phone. No, no. Funciona. Guártelo. Okay. Relax. Relax. No. Sorry. Sorry. Okay. Okay. Sorry. Everybody. Hello. Hello, Carlos. Hello, Sandra. Alejandra. Victor. Hey, guys. Hey, guys. Hey, Carlos, you're here. Mr. Butler. Hello, man. I'm back. I'm back. Hello. Nice to see you again, man. Nice to see you too, man. Good to see you again. Perfect. You're welcome. Hey, yesterday and Tuesday, Rafael told us you were sick. Oh, yes. I was sick. I was sick. Yes. I am a little sick. I'm a little sick. I'm not like before. Coronavirus? No. It's different. Okay. But now, is everything okay? Yeah. A little. Yes. I'm taking medicine. Okay. Go ahead. I'm taking medicine. Yes. Yes. Hello, Sandra. How are you? I'm fine. I'm fine. Thank you for asking. Are you happy? Perfect. Perfect. Good. Good. I'm happy for you. Hey, Victor. Hello, Victor. Hello, Victor. How are you, Victor? Okay. Interesting. How are you, Victor? I am very happy. Super happy. Okay. Very good. Very good. Very good. Alejandra. Okay. Yesenia. How are you, Yesenia? I'm fine. Thanks. Perfect. Are you happy? Yes. Okay. Excellent. Excellent. Good for you. Good for you. Alexandra. Hello, Alexandra. Hello, Alexandra. Alex, hello. Hoy estamos calladitos. Hi, Goat. Hey, man. How are you? Hi. I'm fine. Thank you. And you? I'm fine. Thank you for asking. Everything is perfect. Yes. Okay. Mejor. 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 Sí, mucho mejor. Cero COVID. Cero COVID. No, según tenía, tenía dengue, pero quedamos en que tenía, tenía, no sabemos la verdad. Era clásico, quizás. Llegué al seguro el día viernes con una temperatura de 40. Peligroso. No, de causa terrible, la espalda de todo, pero. Sí, pero de ayer para, de ayer para ahora ya se ve mejor. Realmente se ve mejor, gracias a Dios. Estuve seguro como cuatro horas. ¿Y no lo quisieron ingresar? Ese era el plan, pero al parecer no sé qué sucedió, la verdad. Se suponía que sí me iba a ingresar, pero al final no sé qué sucedió. Pero está tomando medicamentos. Yes. Sí. ¿Y cómo se va sintiendo ya? Mejor. Mucho mejor, mucho mejor. Otro problema que tuve fue que como perdí apetito, no me da mucha hambre y padezco de la gastritis, entonces también la gastritis me hizo un poco, un poco efecto. Y en ese momento, si lo que me afecta más o en este momento es la gastritis. Pues el resultado de todo. Con sábila, con sábila se quita eso. Sí, sí. Sí, ya me dijeron eso. Sábila y yo no guess. Sábila, una cucharada, una cucharada de sábila en ayuno. Ok. Durante 15 días. 15 días, ok. Ahora eso, entonces. De hecho, mi mamá tiene un poco de sábila aquí alrededor del patio. Usted tiene cantidad de, 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 de. Así oscure la gastritis, porque yo no aguantaba comer mucho. Todo lo que me dolía el estómago, bien feo. Por sábila, van a sufrir. I'm sorry, I'm sorry. Lo siento. Ok. I'm sorry. Bueno, vamos a pasar listo, ok. A ver, responden. Alejandra. Alejandra, hello. Alejandra, Chaviler, Erasov, Landa, Verde. Hello. Ah, ok. Hello. Carlos Ernesto Batres, Cárdenas. Yes, right? Hello, I'm here. Ok. Carlos Mario Andraño Peña. Oh, yeah. Carlos Ernesto Rivas. Oh, what? Who is making that noise? Ok. Cecilia, not yet, right? Cecilia is busy. Guadalupe. Tell me, Guadalupe. Yes, ok. Duralis Navarrete. Present. Emma Yandira Trujillo de Hernández. No, ok. Francisco Neemías Godínez. Yeah. Irma Roxana Najarro. Ok. Juan Jose Portillo Durán. Julio Enrique. No yet. Mario Alexandre, yes, right? Here. Nelson Dominguez Al Díaz. Here. Oscar Mauricio Montenegro. Let's take a picture. Reina Margarita Martínez de Castillo. Reina, hello. No. Oh, ok. Sandra, hello. Yes. Ok, perfect. Vector, yes, right? William, no. Yesenia, no. Sí, yo sé. Sí, regala, regala. No se preocupe. Sí. Está viendo la asistencia del día de ayer y veo que muchos son pocos los que estuvieron en la clase completa. Los demás, estuvieron pocos minutos. Muchos no vinieron. ¿Qué pasó? Yo ayer me sentía mal. Mis alumnos me conecté. Ok. No problem. Sí, que acá parece que tienen mal. La mayoría tiene pocos minutos que conectaron ayer. Bien pocos. ¿Y puede decir quiénes? No. Sí, pero no, no. Sí, pocos acá. Sí, sorry. Ahora me hablaron del preparativo para preguntar por qué meten mi inasistencia. Sí, sí. De hecho, acá aparece el motivo por el cual no hacía la clase ayer. Ahí aparece por qué. Sí, tenía una reunión en el colegio de mis hijos. Y se me alargó hasta las diez. Sí, sí. Cuando tenga alguna emergencia, alguna reunión o algo, y si tiene algún comprobante, sería muy bueno que lo compartiera con inglés corporativo para darle más apoyo o más respaldo a lo que han dicho. Porque puede ser que no, es mentira. No tiene reunión. Pero si tiene respaldo. La invitación servía. Ajá, es que para futuros eventos, pues ahí tengan los previstos. Eso, eso y ya. En mente. Ok. Nelson, hola, Nelson. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Hola, Nelson. I can't see you. La hija. No, no, que ya, no. Hoy sí, ya. Ok, yes, yes. I want you to know. I am fine. Perfect. ¿Has ido a la playa, no? No. Todo el día me soleo. La camisa la se ve un poquito morena. Es que todo el día me soleo. Ah, ok. También yo, pero la luz acá me hace el favor. Me hace el beso la quito. Pero no. Y hoy sí fue un día soleado. Con ganas. Sorry, man. Así es la vida. Ok. ¿Cómo estás? Ok, ok. Good. Excellent. Good for you. What is it? How are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you, man? Bye, bye. You? Excellent. I'm fine. Thank you for asking. Yes. Okay. Cecilia. Hello, Cecilia. Hello. How are you, Cecilia? Fine. Thanks. Excellent. I'm happy for you. Thanks. Yes. All right. We're going to start. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Antes de comenzar. No? Vamos a ver ahora, teacher. Es que ayer, estuve viendo la clase de ayer y dije que estaban viendo como que la las horas, como pronunciar la hora, y vamos a ver siempre lo mismo. Si no más recuerdo el día de ayer, bueno, ya vamos a repasarlo de ayer aquí. Sí, vamos a ver aquí. Sí, por favor. Porque yo no estuve en clase ayer, entonces no es la misma. Y no más recuerdo, la clase de ayer fue de preposiciones de tiempo, si no me equivoco, ¿verdad? Ah, sí. ¿No? Sí. Sí, muy, muy importante, muy importante lo que dieron allá. De tres, tres, tres cosas que se confunden bastante. Muy importantes. Ya lo vamos a repasar. No se preocupe. Ok. Vamos a iniciar entonces. With the class right now. Ok, déjame ponerle a la lista. Ya vi a Cecilia que ya vino. Voy a ponerla acá. Uy, perdón. Cecilia ya está. ¿Qué más vino que no había puesto acá? Creo que ya estaban todos. Sí, para que se levantaba nomás. Ok, perfecto. ¿Qué les comparto del día de hoy? Sí, lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Can you see it? Yeah, I can. Yes. Ok, well, welcome to conference number five, to the video conference, sorry, to the conference, to the video conference number 15. La clase número 15 se titula práctica de vocabulario or vocabulary practice. Ok, that's what we're going to, that's what we're going to study today. Ok, that's what we're going to study today. Iniciemos. What, what do you remember from yesterday's topic? ¿Qué recordamos del tema de ayer? Ajá, hello. De la pronunciación, de las, como en las horas. Can you give me an example? They use the in, aid, in, on. Ajá, they use the in, on, and at. Ajá, what else, what else? Dígame, dígame, what else? ¿Dónde está los días? Ajá. ¿Qué más, qué más vieron? ¿Cómo va a ser la hora? Ok. Ajá. ¿Qué más? What else? ¿Qué más, qué más? Me pasamos el, eh, used in, w, h, in question, an answer. Ok, ok, that's perfect, that's perfect. Ok, ok. ¿Quién recuerda, who remembers how to use in, on, and at? ¿Quién recuerda cómo usar in, on, y at? ¿En los meses? Ajá. ¿En los meses? Ajá. ¿A para horas exactas? Ajá. ¿Y para décadas? Ajá. ¿Para días festivos? Ah, ¿y para meses? Ajá. Ok, ok, perfect, perfect. ¿Alguien más? Con, con, con las manos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Can you, can you give me, can you give me examples? ¿Podrías darme unos ejemplos? ¿Más, con más detalles? También estuvimos, también estuvimos, también estuvimos, formulando preguntas con algunos verbos que fueran algo no comunes. Comple, complejos, exacto. Ok, entiendo, entiendo, ok, ok. Ok, muy bien, muy bien, muy bien, ¿podrías darme unos ejemplos de in, de in, solo in, por un momento, ejemplos, de in. In, 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 in October. Ajá, ok. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Dígame. In the morning, in the afternoon. In the afternoon. In the evening. In the evening, ajá. ¿Qué más? Dígame. My birthday is in March. Ok, my birthday is in March. Ok, ok. In March. Very good. ¿Ejemplos con on? On Sunday. Mm-hmm. On Sunday, on Sunday, ok. How are you? On September. Mm-hmm. ¿Qué más, qué más? On September. On September, ok. Christmas Day. On September or in September. Ahí le iba a preguntar yo, Tiche, porque en el examen, en el examen aparece, si yo le ponía in, mentira o mala. Porque en la examen, en la pregunta número cinco, en la pregunta número cinco, ese chico, Mary. ¿Qué más? El espacio dice septiembre. Entonces aparece, in, on, act. Ajá. Entonces yo le ponía in. Hasta que le puse on, mentira o buena. Debe aparecer la fecha específica. Porque la, ajá, la pregunta dice, la pregunta dice, chi, go, maria, está, la rayita, septiembre. Y aparece las traducciones, in, on, act. Y no aparece la fecha. No, solo aparece el mes. Y le dice, debería ser, debería ser, debería ser in. Ahí es in. Ajá. Si apareciera la fecha, entonces sería on. Pero si no aparece fecha, sería in. Sí, solo aparece, al final aparece septiembre, septiembre. ¿Alguien pasó ese problema? Porque eso, y así aparecen en varias preguntas, en los exámenes, que uno pone tal cosa. Bueno, en mi opinión va. Yo considero que está la pregunta bien. Y me aparece mala, todo tengo que poner la otra. Y me aparece buena. Entiendo. ¿Alguien más tuvo ese problema? Ese fue un, una, y hay otra, de la dos a la otra. Esa es la número cinco. Dice, son dos, ¿qué dan error? ¿Sorry? Dos, ¿dan error? Que no se creen, ni lo que es on. En ese caso sería error de la plataforma, quien realmente creó la plataforma, tú puso ese error ahí. Sí, pero gramáticamente, gramáticamente hablando, así como le explicó el maestro ayer, es el on, es para fecha específica. Y in, es para el mes en general. Sí. Ah, porque va a estar la otra, la pregunta número dos. Dice, Chile, London, La Rayita, que aparece March, que queda marzo cuatro. Entonces, ahí sería ING. No, ahí sería ONG. ONG, porque aparece cuatro. Ah, pues está bueno. Ok, sí. Hay dos preguntas que aparecen. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar aquí. Bueno, dado que hoy es el día, el último día de la semana, así en teoría, de los cinco días de la semana. Hoy es como un viernes. Vamos a repasar todo el compromiso, el de lunes, martes, miércoles y jueves. Dos días conmigo y los dos días con nuestro maestro. Vamos a repasar los temas que hemos visto en estos días. Ok, number one, information questions and answers. Number two, how to use simple present information questions. Three, how to use questions with what time. And four, how to use prepositions of time. Wednesday, June 30, 2021. Ok. Acá son los cuatro temas que veremos este día. Un repaso de todo lo que hemos visto. All right. Are you ready? ¿Estamos listos? Yes. All right. Let's start. Iniciemos con lo primero, esto. Information questions and answers. But right now, just the information questions. Tenemos acá todas las preguntas. Incluí como tres o dos, creo que incluí. No se nos estamos seguros. Tenemos what. Excuse me. Tenemos what. All right. Tenemos what time. Tenemos what kind of. Tenemos where. We have when, which, who, whose, why, and because. Why, why para pregunta, because, para respuesta. How, how many, how much, how long, how many times, how often, how well, how fast, how far, and how slow. Oh, okay. Esos son. No sé si él ha, antes de incluir how far y how slow. No sé, no sé. Recuerda si las incluí. No. 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 Pero incluí how well and how fast. How fast, sí. ¿Qué tan bien hablas inglés? ¿Qué tan bien hablas inglés? ¿Qué tan bien hablas inglés? ¿Qué tan lejos o cuánta distancia? Sería how far. ¿La incluimos anteriormente? No. ¿Qué tan lento o cuán lento? ¿Qué tan lejos o cuántas derivadas? ¿Qué tan lejos o cuántas expresiones que son derivadas a lo que tenemos acá? Muy, muy, muy comunes son estas. ¿Qué tan lejos? No sé si la podrán ver. Sí. Acá hay otro color para que lo vean mejor. ¿What else es bastante común? ¿What else? Ah, wait. Sí. Ahí está. ¿What else? Porque se va a cambiar el color. Aquí está. ¿What else? ¿What else significa qué más? Bueno, else, else significa más. ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¿Qué tan bien? ¿Qué más? Tenemos allá aquí. ¿Qué más? Típicamente decimos what more. muchas personas dicen what more pero what more what more es muy literal suena bastante literal en mi opinión suena muy literal yo prefiero usar what else que más what else what else ok what else yes entonces what more también significa que más bien pero más pero más de que más de cómo está o que más de de algo de contado más tiene me confundí vale ok digamos de esta forma pregunto por opiniones sigue Sandra luego sigue Mauricio luego yo pregunto perdón perdón usted está dando opiniones ¿verdad? de cualquier tema opinan de esto opinan de lo otro yo pregunto what else que más igual forma que preguntar what more lo mismo pero what more what more suena muy literal ajá pero está bien está bien está bien no hay nada malo en eso en lo personal suena un poco literal pero está bien no hay nada malo en eso ok it's not bad también tenemos esta que es casi lo mismo solo que le ponemos acá who else who else quien más who else who else ok who else who else significa quien más ok esos son son derivados de las palabras que aparecen acá ok que son que son bien cortas las preguntas no necesitan ningún verbo ningún sujeto nada de eso solo solo es la palabra que sea la pequeña también tenemos esta que está acá creo que me equivoqué oh sorry sorry pero para que ese who else who else que dice quien más es como un como diciendo quien da más quien quien más da no es es like for for opinions for opinions ah for opinions es quien más quien más quien más como una subasta quien más quien más no no like right now in the class right now in the class I am asking for opinions Sandra hello ah who else who else quien más quien más ok luego tenemos how so how so es otra ok let me tell you like I said before eso que está acá que estoy explicando en este momento son derivados ok 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 todo esto ok muy bien how so significa como así ok how so como así ok como así ok Yo no entendí que how so, que how so significaba otra. No, how so significa como así. Okay. Otra muy común también es how comes. How comes también significa como así. How so, how comes. Cuando se usa una y otra. Con how comes se puede meter un complemento. Con how so no. Okay. Pero ese, ese how so, se puede ocupar cuando alguien hace una pregunta y uno le dice como así. Exactamente, yes, yes, exactly, exactly, yes. Okay. Okay. We also have which. We also have which one or which ones. Muy común también. Which one and which ones. En el caso de which one se usa cuando estamos hablando de objetos, de personas, animales o cosas. Este, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, I tell you, hey, yo tengo un teléfono. Tengo un teléfono. Y se me preguntan, ¿cuál teléfono? Okay. O cuál, ¿cuál teléfono o cuál? Para preguntar eso, se utiliza which one. Which one. ¿Cuál? En one significa teléfono, se refiere al objeto. Okay. Y si es plural, sería which ones. Okay. Compré un par de zapatos. Which ones. ¿Cuáles? Okay. Muy común también. Very good. Preguntas. Sí, Peter. ¿Cuál es el significado de home? ¿Cómo? How comes? Yes. How comes significa como así. Okay. Yes. Thank you. ¿Preguntas? Are you sure this is light? Ya justo. I'm sorry. Are you sure this is light? Yes, I can. I will. I will do that. Thank you. The only problem, the only problem is that you will not see one more. Who else? Eso no está ahí. ¿Cuál es el más? Porque yo lo he escrito. Uh-huh. Just like, just like, I can see right now. Okay. Perfect. Perfect. Did you get the print screen? All right. Yeah, I will do that. No problem. I'm thinking of more. I'm thinking of more right now, but I can't remember. What else? We can also use where else. Where else is not really, really common. Where else? We can say that, too. Where else? ¿Dónde más? Okay. Where are we going? Where else? We're going to the bar. No, no, no. Okay. Vamos al bar. Later today. ¿Dónde más? ¿Dónde más? De hecho, para mi cumpleaños, fíjense que me regalaron una botella de whisky que la tengo todavía guardada. Así grande. No la he estrenado. How much? How much? I don't know. Like $40. I think it is. 30. Right now. In the discount. It's good. No good. Okay. ¿Preguntas? Where else? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Mm-hmm. Mm-hmm. No, amor. No sé si han notado acá que he puesto una rayita en algunas preguntas. Bueno, algunas. Acá como tenemos, what kind of, which, whose, how many, how much, le he puesto una rayita. ¿Se recuerda qué significa rayita? ¿Recuerdan? ¿Se recuerda esa línea? ¿Para qué es? No. 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 Recuerda que la línea que he colocado en esa parte de acá, de las preguntas, es para colocar, para colocar, no, auxiliar no, es para colocar un sustantivo. Ah, para un sustantivo. En inglés, se dice, se dice, se dice, se dice, se dice noun, okay, noun, en inglés, que ese es un sustantivo. El sustantivo solamente se usa con what kind of, con which, con what kind of, con which, con whose, con how many, plural, y how much, singular. Claro, okay, el noun, o el sustantivo en español sería esto que lo van a ver en este momento. El noun sería. Si lo pueden, no sé si lo pueden ver. ¿Lo logran ver? Yes. Sí. Okay. Si lo pueden ver, sí, que el color es muy, muy, pero casi sí. Okay. El sustantivo, o el noun, es un animal, persona, objeto, o lugar. Okay. Eso va, eso va en la línea que van acá ustedes, en the what kind of, which, and whose. How many, and how much. Okay. Eso colocarían. Siempre, no, no, siempre. Pero en el caso de how much, no sería siempre. Okay. En el caso de how many, tampoco. Okay. Bueno, sería, digamos, que un 95% sí se usa, y un 5% no se usa. Okay. Sí. Ahora, veamos un ejemplo de cada uno acá, pongámosle, what kind of, pongámosle un animal. ¿Qué clase de perro? Observen. Look. What kind of dog? ¿Qué clase de perro? Right? ¿Qué clase de perro? Pongámosle a una persona. Which doctor? ¿Cuál doctor? ¿Cuál doctor? Pongámosle who's acá, algo también, un lugar pongámosle, un lugar, restaurant, who's restaurant, acá qué clase de perro, cuál doctor y el restaurante de quién, ¿ok? Porque, recuerden, siempre se usa el noun o el sustantivo después de what kind of, después de which y después de who's. Siempre lo usamos, ¿ok? Que sea un animal, alguna persona, un objeto o un lugar, ¿ok? ¿Entendemos esa parte? ¿Qué? ¿Quién? 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 Uh-huh. 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 I don't know, the letter B. Sorry? The letter E. ¿Quién? ¿Quién? Uh-huh. Uh-huh. Yes. This one. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, it is correct. It is correct. It is correct. Who's, who's, significa de quién? De quién? Possessive, possessivo. El carro, el carro de quién? Like, whose car? El carro de quién? But I remember, I don't know if I'm, if I'm confused. Eh, without the letter E. Who's? Yes? No, no, no. No, no, no. Creo que se ha confundido con otro, que es whom. Whom. No, 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 no. Who's? Who's? That's right. Okay. This is a new knowledge to me. Excellent. That's good. That's good. Okay. Recordemos. Después de which, what kind of, who's, usamos un subtantivo? O un nombre. Okay. El nombre se refiere a un animal, persona, cosa, o objeto. Okay. Okay. Uh, the same situation, the same situation happens with how many and how much. Lo mismo sucede con how many y con how much. Okay. La diferencia de estos dos, que how many is with, uh. No me detendré mucho en esta parte, solo le explicaré en medio que se usa con count nouns. How many se usa con count nouns. Count nouns significa sustantivos contables. Okay. Prácticamente todo lo que se puede contar se usa con how many. Okay. Y luego tenemos, uh, how much with none, none count nouns con, uh, cosas no contables. Así usamos how much, cosas no contables. How much significa cuánto o cuánta. Okay. Depende de lo que usen. Okay. Un ejemplo de, 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 de how much sería how much water. Cuánta agua. Cuánta agua. Cuánta agua. Okay. Yes. Y el agua no se puede contar. Okay. No se puede contar el agua. Se puede contar el recipiente, pero no el agua en sí, el líquido. Okay. Porque a veces se usa how much para preguntar el precio. Sí, sí. Eso le explicaba antes que crece que se usa el nombre. No siempre. No siempre. A veces se usa how much porque how much significa cuánto. Okay. Cuánto. Y se usa comúnmente para precios. How much do you pay? Do you pay? Sorry. Cuánto pagas? How much do you pay? Or how much does it cost? Cuánto cuesta? Or how much is it? Cuánto es? O cuánto sale? Uh-huh. Sí. En ese caso se omite el nombre no contable y se pregunta como precio. Uh-huh. Yes. Okay. Más preguntas? Entonces, un ejemplo, si alguien le pregunta cuánto vale esta o este este licor? How much? How much is that liquor? How much? How much? How much? How much? How much? no se ve mucho porque lo puso en negro aunque sorry 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 ya por lo no lo ve Mauricio ya 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 lo puse en blanco ok ahí aparece how much is that liquor comúnmente la pregunta para precio es esta esto lo pondré acá la que acabo de colocar son las preguntas más comunes en para precios la primera es how much is it how much is it cuánto sale o cuánto es y how much does it cost cuánto cuesta ok para precios para precios entonces la otra Amani te voy a ocupar cuando yo le preguntaría a un cliente cuántos litros de licor quiere llevar litros cuántos litros cuántos litros de licor how many liters how many liters o cuántas botellas o cuántas yes ok está bien excelente questions people más preguntas no any questions no ok seguimos entonces yes 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 all right Déjame que Excuse me, give me a second Give me a second here Tengo un segundo Just hold on, hold on Give me a large icons Custom Ok Ahí les compartí un screenshot De lo que Estamos observando Ok Estamos acá Sigamos entonces Acá observan, no sé si pueden ver bien Ok, very good Por acá I have Tengo la lista de las preguntas con una Con dos respuestas, tres respuestas comunes de cada pregunta Eso se lo había mostrado anteriormente, pero vamos a mostrar WH-Questions Tenemos watch Ok Un reloj O Un equipo de sonido A watch O a stereo Ok Ejemplo ¿Qué compras? O ¿Qué compraste? I bought A watch Compré Un Un reloj Ok O ¿Qué dice en la tienda? I saw A stereo Vi un equipo de sonido Ok Luego Over here we have What time? At 7pm At 11am Or At 10 o'clock Ok 10 o'clock What kind of Food Or cell phone ¿Qué clase de teléfono O qué clase de comida? Ok Where At a bar En un bar In the house Ok ¿Cuándo? Perdón ¿Dónde? En un bar O en la casa When When Cuando Tomorrow Mañana Next month El siguiente mes Or Tonight Esta noche Every day Todos los días On Monday El lunes Etcétera Ok Which ¿Cuál? Which party Which zoo Which hospital ¿Cuál fiesta? ¿Cuál zoológico? ¿Cuál hospital? Who With ¿Con quién? With my mother Con mi mamá With my Relative Excuse me With my relatives Con mis Familiares Ok Whose bike Whose pet La motocicleta ¿De quién? O la mascota ¿De quién? Whose Ok Why Because It is important ¿Por qué es muy importante? Because It is necessary ¿Por qué es necesario? Because It is essential ¿Por qué es esencial? Ok Eso sería con Las preguntas W W H Ok H O W Ya las veremos Ok Right now This is WH WH Questions Alright You see them there Let's continue Let's continue Continuamos con la siguiente parte No sé si reciben la captura Que les mandé al grupo Al grupo de El chat Yes Ok Ahí aparece todo lo que Lo que les escribí Ok Muy bien Thank you Yes Siguiente parte Está acá Ok Acá está lo siguiente Un poco más Más complejo De lo que I haven't received The screen You haven't? Yeah No lo recibe In the WhatsApp group? No I haven't received In el chat de Zoom I haven't received In the chat Ok No, no, no I haven't downloaded Ok Ok Perfect Perfect La primera es How Como Ok Posibles respuestas By selling By exercising Ok Example Como Como Te ves Estás Musculoso Digamos How How do you How do you Do Como hiciste Ah Ejercité By exercising Ok How many Como les expliqué antes How many Tenemos respuestas Acá No son Los Estructivos Que se ponen Son respuestas A lot of Significa Bastante Several Varios Y some Significa Alguno O algunos Ok How many How many How many Children How many Tienes I have A lot Of Tienes Tengo Bastantes Niños Ok So how Much How much Las respuestas Serían A lot Bastante Un poco Un poquito O algo Ok Algo How long Para respuestas Se usa For Ok For How long Por cuánto Tiempo Ok Por cuánto Tiempo Por una Por una Hora Por dos Horas Por tres Horas Etc Ok I have An example Here For one Hour For two Hours For three Hours Etc For one Day For two Days For three Days Etc For one Month Two Month Three Month Etc Ok Por un Día Por una Hora Por un Mes Por una Semana Etc Ok Cuántas Veses Acá Está Aquí How many Times Cuantas Veses One Two Three Times A Day Una Dos Tres Veses Al día Una Dos Tres Veses A Semana Una Dos Tres Veses Al mes Ok Sería How many Times Cuantas Veses Con Cuantas Frecuencia Es How Often Siempre Always Usually Usualmente Sometimes Algunas Veses Ok Every Day Todos Los Díos Once In A While Una Ves Al Tiempo Once A Day Una Ves Al Día Once A Week Una Ves A Semana Once A Month Una Vez Al Mes Twice A Day Dos Veses Al Día Twice A Week Dos Ves A Semana And Twice A Month Dos Ves Al Mes Ok Ok How How Well Que Tan Bien Muy Bien Very Well Muy Bien Super Well Super Bien So Well También Ok Muy Bien Extremely Well Extremamente Bien Ok How Fast Super Fast Es Super Rápido Too Fast Demasiado Rápido Not So Fast No Tan Rápido How Far Muy Lejos Like Very Far Muy Lejos Uno Dos Tres Blocks One Two Three Blocks Blocks Es Cuadra Cuadra Ok One Two Three Kilometers And One Two Three Miles Millas Ok How Slow Quiet Slow Quiet Quiet Significa Muy Ok Muy 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 Lento A Little Slow Un Poco Lento Ok Yes Excellent Yes Questions Ok Podría Repetir How Far How Far Qué tan lejos Cuánta distancia Ok ¿Cómo usar las preguntas de información en el presente simple? Uh I have an example here We use Well The definition We use information questions to provide a specific information Ok Usamos las preguntas de información para proveer información específica The answer The answer contains details and it is quite specific La respuesta contiene detalles y es muy específica Here's an example Here's an example Acá está un ejemplo Where What is where in Spanish? Dónde Where do you work on the weekends? On the weekends ¿Dónde trabajas el fin de semana? El fin de semana Ok La información que Ajá Exacto The information I need The information I need Is the place Ok Lo que la pregunta necesita La respuesta es el lugar Ok Bien específico Ok Where I work in the store on the weekends Trabajo en la tienda Los fin de semana Ok Where En la tienda Acá como pueden ver Ok Específica Y así es como usamos las preguntas de información Ok Depende de cada pregunta La respuesta Ok Yes Very specific Where In the store Teacher Teacher Sería un error solo decir In the house No No Si sigue la pregunta Where do you Como veo que se especifica más Vea I work in the store On the weekend Si se lo hace más Toda la estructura Ajá Pero si usted quiere Puede decir en la tienda De un solo Ajá Ok Where do you work in the store on the weekend In the store In the store Ok Si si Solo que sería un fragmento Pero si está bien Es aceptable De hecho Si Ok Muy bien Muy bien Ok Preguntas No Ok Recuerda la estructura Do you remember the structure Recuerda la estructura De las preguntas Y la respuesta Si no recuerdan Acá están Acá las tenemos Ok Ok The question is Do you remember the structure Recuerda la estructura Bueno acá está W-H W-H O la O How How Ok Yes Do or does Subject Verb And complement Ok W-H La obscuridad Do and does El sujeto Verbo Complemento Y el signo De interrogación Example Ejemplo What Lo vemos acá De acuerdo a la fórmula A la estructura El auxiliar Do Acá está Ok El sujeto You The verb Do Complement In the morning What do you do In the morning Que haces en la mañana Ok Esa es la pregunta Esa sería De do Ok Acá tenemos Ejemplo De does O tercera persona When Que es la W-H Does Es el auxiliar Subject She Ok O ella El verbo es Clean Complement The house When Does She Clean The house Y el Signo De interrogación Ok Siguiendo la Estructura Que está Acá arriba Ok Ahora vamos A la estructura De la respuesta Que es Muy fácil En tres partes Y es Súper sencilla Sujeto Subject Verb Complement Sujeto Verbo Complemento El verbo La respuesta Si es afirmativa Y dice con la S O la S La IES De acuerdo al verbo Que están colocando Ok O de acuerdo A la discriminación Del verbo Ok Ejemplo Que haces Que haces en la mañana What do you do In the morning I brush My teeth In the morning Yo me cepillo Los dientes En la mañana Ok La respuesta De la pregunta Que está acá arriba I Is a subject I understand I understand I understand It's normal I never I never Clean my house No I never Clean my house It's normal Ok People ¿Entendemos esta parte? Yes Sencillo Muy bien Vámonos Y acá vemos Otros ejemplos más Del simple present WH questions Si pueden ver acá Tenemos el singular Bueno Singular Es esa parte de acá Que se refiere a una persona Ok Aquí está Y plural Que es Do we Which is Do you Do we And do they Ok Tenemos what I mean who What When Where Why How How often How much El auxiliar Do Das El sujeto Y el verbo Ok Go Work Like Think Study Live Have And eat Ok Misma fórmula Y el Signo de interrogación Ok Misma estructura Que le mostré Anteriormente Ok Muy bien Esa es la parte De las preposiciones Perdón De what time Ok This is about What time Ok Si ven acá Es acerca de What time How to use Questions With what time Cómo usar Preguntas Con what O cómo usar What time Cómo usar A qué horas Ok No sé si logran Ver la parte En rosado Yes Ok Ok Se nota Ok We use the question What time To specify This exact Time And action Is practice Or Don Usamos la pregunta What time Para especificar La hora Exacta De la En la cual Una acción Es practicada O Hecha Usamos la We use The preposition At To Introduce Not introduction Introduce Introducir ¿Qué me quedo Que como una introducción Is introduce No introduction Introduce The hour Ok Utilizamos la preposición At Para introducir La hora Ok O para presentar La hora We use I am Sorry Is am PM Or o'clock After the specific hour Utilizamos Usamos I am PM O En punto O'clock Después de la hora Específica Ok Here are some examples Acá tenemos unos ejemplos What time Do you study In your house A que horas Estudias En tu casa I study In my house At 7 am At 7 pm Or At 7 o'clock Yo estuve En mi casa A las 7 am 7 pm O 7 en punto Ok I want an example What time Does your sister Start to work A que horas Inicia Tu hermana A trabajar Respuestas She starts To work E inicia Trabajar At 11 am At 11 pm Or At 11 o'clock A las 11 de la mañana 11 de la noche O A las 11 en punto Ok So Recordemos What time What time Se usa Para hora Específica Para introducir Esta o presentar La hora Utilizamos At At Solo se usa En la respuesta En la pregunta No se usa At Ok La hora Debe llevar A mpm O clock Ok Depende de la hora Que usted hace la acción Ok Yes Easy right Questions Hello Yes Hello O clock Es para La hora exacta En punto Las En punto Yes Sorry Sorry Alas Alas Ah si Ok 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 Pero Antes de la hora Si Antes Antes de la hora Yes Antes de la hora Ok Probemos Let's Let's see Let's see some examples Ok Cecilia Hello Hello Cecilia What time Do you eat Breakfast Um I Take I take My breakfast My breakfast At 7am Ok Perfect 7am You can say 7 o'clock That's ok Or you can say 730 730 Right It's fine It's perfect Thank you For that Let me see Delmi Tell me Delmi What time Do you watch TV I watch TV At 6 o'clock Ok 6 o'clock Ok Very good Alejandra You tell me What time What time Do you go To the beach I go to the beach I go to the beach 2 o'clock At 2 o'clock Yes Yes but Yes but You forgot At 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 2 o'clock At At 2 o'clock Ok 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 Very good Yesenia Hello Yesenia Tell me Yesenia What time What time Does he What time Does he Play soccer He Play soccer He plays soccer At 6 o'clock At 6 o'clock Ok Ok Very good Very good Let's see Let's see Victor Hello Hello Victor What time What time Do we What time Do we Go To the Clinic What time To the Clinic At 6 o'clock We go We go To the To the Clinic 6 o'clock At At 6 o'clock 6 o'clock Ok Ok Very good Ok We're going to Continue practicing Later on Ok Muy bien Muy bien Very good Continuemos Entonces Acá están La siguiente parte Next Next part How to use Prepositions Of time Cómo usar Las preposiciones Del tiempo Ok We use We use The prepositions Of time In, on And at In specific Situations Usamos Las preposiciones In, on Y at En Situaciones Específicas Ok Tenemos acá We use In Usamos In Con Month Years Centuries Decades Seasons Part Of the Day And Long Periods Usamos In Para Meses Años Siglos Décadas Temblan How do you call How do you say Seasons Ajá Exactly Exactly I was like Thinking and thinking How do you say Seasons In Spanish Ajá Yes Ok Las Partes Partes Del Día Ok We will see That later Veremos Eso más Adelante And Long Periods Ok Largos Periods De Tiempo Ok Eso sería In Ok We use On Usamos On With Specific Dates Ok Fechas Específicas Days Of The Week Día De La Semana Holidays Que son Días Festivos Ok En Part Of Specific Day Ok O Parte Del Día Que son Específicas Ok Utilizamos At Con Time De la Hora Ok Meal Times Hora De Comida Ok Yes Así Usamos In On Y At Ok ¿Alguna Pregunta Por el Momento Meal Times Yes 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 Hello Creo Que Apaga Micrófono Para Preguntar Diga Estaba Regañando Mi Niño Dígame No Pues Es que Hablaba Conmigo Ok 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 Dígame Francisco Eh El Significado De Meal Times Ah Meal Times Es la Hora De Comida La Hora De Comida Gracias Ejemplo 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 a la hora del desayuno a la hora del almuerzo o a la hora de la cena así sería, ok yes ¿Preguntas? when we use in part of the day when you say in night at night in this case it is like an exception wait I don't know what happened here in the morning in the afternoon in the evening at night in the morning in the afternoon in the evening okay and what do you say, Carlos? and you refer at night and at midday that will be at here in those cases there are some exceptions at night at 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 noon at noon ok son algunas excepciones en ese caso no exceptions, yes ok, yes la ponemos en este lado at night ok, at noon at midday or at midnight ok, yes más preguntas, más preguntas ok, yes why is at noon en la tarde at midnight at noon en la tarde serían como a las 12, la 1 ok midday, mediodía midnight, medianoche yes ok more questions more questions, más preguntas, no ok, muy bien en el caso de on acá this is part of a specific date sería on Monday sería así como lo vean acá on Monday morning or on Tuesday afternoon así sería ok es parte específica del día ok on Monday morning or on Monday on Tuesday afternoon or on or on Saturday night ok on Saturday night sería para esa parte ok muy bien también tenemos acá los holidays holidays mencionaba que eran días festivos ok en la mayoría en la mayoría de días festivos se pone on ya que es específico ok on Mother's Day el día de la madre on April's full day on Valentine's Day ok en todos los días festivos se utiliza on ya que es específico ok very good sigamos acá tenemos In más específico si lo podrán ver tenemos In Prepositions of Time en este caso tenemos In mostraba anteriormente Seasons las estaciones acá tenemos In Winter en el invierno ok décadas en los los noventas en los noventas excuse me en los noventas ok la década centuries siglo in the 21st century en el siglo XXI part of the day parts of the day parte del día in the morning ok length of time que sea periodo largo period of time sería length in three hours ok in three days in four days in three years etc años in 2017 en el 2017 month en agosto en agosto weeks in four weeks así sería en ese caso ok 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 muy bien sigamos acá preguntas acá de In no ok ok acá vamos on ok prepositions of time en el caso on days of the week ok on Monday día de la semana utilizamos on on Monday days of the month día del mes ok utilizamos on ok si es específico siempre lo usamos on ok days of the month on the 28th el 28th ok ok all plus day plus part of the day lo que les mostraba anteriormente on Sunday morning ok on Sunday afternoon or on Sunday night the weekend ok en el fin de semana on the weekend ok on the weekend holidays with holidays with day ok los días festivos como les mostraba anteriormente ok on Christmas day or simply you can simply say on Christmas ok dates with month a day ok feces específica again on April 13th 23rd 13th ok that's weird 23rd no no as far as I can remember the ordinal number in this case is with th now with rd 10 12 13 13 how do you pronounce it then let me make sure of this ok how do you pronounce it there's no way ordinal numbers in English because I'm a little confused here with this one here it is here it is yes it's 20 it's 13th 13th with th not with rd it's not rd it's th I don't know why they put it like that ok people questions do you have any questions no no ok muy bien yo si tengo preguntas ok 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 pero vamos a 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 porque ya se agregaron más excuse me ok Alejandra Yamilet Erazo Landa Verde ok Carlos Ernesto Batres Cardenas yes Cardenas 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 Carlos Mario Bendaño Peña no right ok Carlos Rene Rivas López here teacher all right all right Cecilia Beatriz Carmen Cepeda Soto here all right all right tell me Guadalupe Gomez Landa Verde present are you in Alejandra family no no Islanda Verde I don't know it's possible maybe lejanos lejanos quien sabe no ok excellent no tenemos Dora Alicia hello hello ok Emma no right no Emma ok Francisco Nehemias no all right all right Irma Roxana all right ok Juan Jose Portillo no Julio Enrique Castro no right Mario Alexander Artar Teaga Campos here Neso Dominguez Díaz presente Oscar Mauricio Montenegro presente teacher Reina Margarita Martínez de Castillo presente teacher Sandra Elizabeth Díaz Torres presente teacher Víctor Manuel Gámez presente ok excuse me William Gonzalo Estrada Chacón no right Jessene Hidalia present no 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 parece que el día no ni va a estar hoy ok muy bien muy bien iniciemos con las preguntas ok iniciemos con Juan hello Juan hello Juan tell me easy question Juan when is your birthday my birthday is my twenty olvida olvida la preposición lo que pasa es que yo venía manejando me conecté casi a las 9 y hoy poco venía escuchando y la clase de ayer la clase de ayer sí ok entonces lo de ayer quizás el orden quizás el orden no lo no lo no lo dije bien ¿verdad? no olvido la preposición una de las 3 in on at on on may sería may 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 on may on may 29 ok muy bien muy bien muy bien continuamos entonces víctor hello hello víctor when do you eat víctor when do you eat víctor hello no ok we lost him ok let me ask Alejandra Alejandra hello yes when do you eat I eat in the morning in the afternoon in the night ok at night at night sorry sorry it's ok it's ok alright Mauricio hello hello teacher Mauricio how often do you play soccer how often do you play soccer soccer a game clock repeat I eat I I soccer I think remember remember recuerde verbo perdón sujeto verbo complemento the question is how often how often do you play soccer one weekend one weekend one weekend una vez por semana ok one weekend no no I want you to use quiero que use el 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 sujeto verbo complemento I play soccer I think me bate I say ajá ese es el sujeto I luego el verbo I soccer ok soccer no es acción no es verbo ese es el complemento que hay yo el sujeto yo el verbo el play soccer one way una vez por semana once once a week once a week once a week I play soccer once a week once a week once a week all right all right very good let's continue tell me tell me hello tell me hello how long how long do you cook i could I could in the morning in 30 minutes. For 30 minutes. I could in the morning for 30 minutes. 30 minutes, okay, 30 minutes, very good, very good. Thank you very much. Hello. Hello teacher. Hey, what time, what time do you work? Hey, what time do you work? I work. I work at 7 a.m. 7 a.m. A.m. Yes, 7 a.m. Okay. Very good, very good. Francisco, hello. Hello. Francisco, when is your anniversary? My anniversary is February 3. Wait, 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 wait. Okay. On February 3. Okay. O sea, el tercero de febrero. Mm-hmm. Okay. Very good, very good. Carlos Batres, hello. 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 Amen. When was your funeral? I haven't died. Oh, your wedding. I can't remember. I am divorced. Really? Okay. When was your divorce? It was on January 8. Okay. Very good. Sorry, man. No, no, no. Don't mention. Sorry. Okay. Dora, hello, Dora. Do you again. All right. That's perfect. Dora, what time, excuse me, what time do you make coffee? What time, what time do you make coffee? I make coffee. I make coffee. I make coffee- I make coffee- I make coffee at- a alfai desayuno a las cuatro maneras no tengo eso ni suerte y un cofía que ahora hace café a las cuatro leña i may it goes i may at at 4 a.m 4 a.m ok at 4 a.m alright very good very good okay Irma hello hello teacher good evening good evening you were late i had a problem so i'm so sorry because i'm late it's okay it's okay what time you Irma what time did you enter the class today okay i entered class at 9.30 yes at 9.30 all right all right cecilia hello hello hey tell me when when do you talk to your son cuando hablo con mi hijo i talk with my son every no yeah 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 we can say every day yes every day or you can say every night every morning okay at at lunchtime at dinner time all right all right all right thank you for that yes okay and talk talk all right talk the l the l no the l is silent okay it's talk all right very good very good very good hello teacher hello teacher when when is your daughter's birthday i don't i don't daughter okay what is your son's birthday okay 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 um the uh they they bird they uh where they my sons 18 18 january 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 18th january 18th repeating my my son's birthday my son's my son's birthday is in or is on what okay in or on in in january 18th okay on january 18th on yes because it's specific uh it's a specific yes yes all right all right thank you for that thank you thank you let's see alexander hello hi colt hi alexander excuse me don't worry okay alexander tell me when when do you visit the doctor repeat please when do you visit the doctor i visit in the summer i visit what i visit doctor in the summer in the doctor in the summer sorry okay in the summer perfect perfect yes summer all right hello hello nelson hello what time hey what time do you kiss your wife what happened what time do you kiss your wife and i kiss my wife in the morning at night and at night okay in the morning and at night remember what time you have to mention the specific hour all right for the next time all right let's see what yesenia hello yesenia yesenia what time do you finish work i finish work five 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 p.m. p.m. sandra hello hello sandra when do you visit your grandparents when do you visit your grandparents grandparents yes why is grandparents grandparents abuelos i visit every day every day yes okay okay very good very good people questions preguntas okay 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 no problem I'm getting sick creo que me va a dar gripe me da la garganta COVID 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 no tenía eso tenía dengue sí, tenía desde el jueves andaba enfermo el jueves que estuve con ustedes sí, sí, estuve un poco mal pero le hice frente ya el día de hoy no aguanté sí, me tuve que ir al seguro ¿y yo no lo he vacunado? ¿de...? ¿por el COVID? sí hace como dos meses creo igual no es inmune así que sí, me da ¡salud! muerte no, no, no no, no ok acá está lo que me preguntaba Sandra si es complicado pero ok le on es muy fácil on se usa para fecha específica ok bien específica fecha específica el número del día ok de acuerdo al calendario se usa on esa es una parte ok ahora con todas las con todas las ¿cómo se llama? los asuetos que tenemos en el año se usa on también porque es específico ok o alguna celebración se usa on ya sea navidad fin de año el día de las madres el día del padre independencia todo eso se usa on porque es específico ok y se usa on también con los días de la semana ok prácticamente así así es on ok en el caso de in en el caso de in se usa con meses los meses ok con cualquier año con cualquier año ok con los siglos las décadas las estaciones del año ok prácticamente así sería ok y se usa para in es más general ok ok y on es más específico ok in el mes on el mes y la fecha ok el año siempre es in no se puede utilizar on en los años ok igual a bueno el año in 2007 en el 2007 2008 2008 ok in ok en el siglo en el siglo igual usamos in en el siglo 21 en el 21st century ok décadas en los 90s en los 90s en los 80s en los 80s utilizamos in ok y en el caso de at se usa más que todo para el tiempo o la hora más bien específica ok si es complicado igual también es complicado con con las cuando se usa in on y at para para lugar también es muy complicado ok bastante complicado creo que se ve eso después si no me equivoco ok he compartido un archivo pdf bueno compartí la presentación de la ppt ppt la power presentation en el chat ahí está también compartí un archivo de pdf de pdf que es la actividad de este momento si pueden ver acá acá está la telecompa lo que les compartí en el grupo en el chat todo se refiere a lo que hemos visto en todas las semanas ok aquí están todas las preguntas son como 12 preguntas si no me equivoco ok acá están las preguntas ustedes las van a responder de acuerdo a su criterio no no con una regla o algo así sino que a su decisión ok no van a seguir un patrón así todos juntos sino que va a ser individual la respuesta la primera pregunta que tengo acá es what time does she finish does does she need to finish her report ustedes responden ahí when is your birthday ustedes responden ahí ok muy bien el punto es a responderlas todas ok very good pero para responder las preguntas que tenemos ahí haré unos grupos entonces en los grupos en los grupos si quieres en los grupos una serie en pareja en los grupos y háganse las preguntas es más es más quiero ver si me sale acá ahora sí más sencillo pero si sale eso creo que yo no lo puedo ver así sería un día siempre creo que todos estamos disponibles ok entonces nos haremos en pareja ok haré ocho parejas ocho parejas y háganse las preguntas el uno al otro ok y respondan ok y respondan y cualquier refuerzo ahí se ayudan ok se ayudan mejor a los haré en cuartetos mejor para que igual no puede poner las preguntas en la si por esa razón haré cuartetos para que alguien del grupo de los cuatro pueda compartirlo en la pantalla ok en los cuartetos hagan lo mismo ok unas en pareja en los cuartetos y respondan a las preguntas ok ok eso haremos los crearé en tres dos uno unámonos ahí llegaré o como dicen los amadureños ahí les caigo yes ok unámonos 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 Gracias. Hello, Mauricio. Tienen el drone apagado. Hello, ¿me escucha? Ok. ¿Será que se unió o se salió? Gracias. ¿Cuál es su gran parte? El número dos es, por ejemplo, mi cumpleaños es el 23 de la Número de la Número de la Número. Ok. ¿Cuál es su... 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 I visit my parents every weekend. O cada uno le responde y luego comparamos las respuestas, nos decimos las respuestas. ¿Alguien está tomando nota de lo que estamos? Yo todavía no, ahorita voy a empezar a tomar nota. Sí, ya la estoy completa. Ya no puedo editar esto. Voy por la tercera ahorita. ¿Cuál es el momento que vas a ir al supermercado? Continúe, continuo, ¿ok? Voy a ir a un grupo diferente. Ok. Ok. Bueno, contestémosle a nuestro criterio y cuando el teacher nos pregunte hay que nos corrijan. Ajá, yes. No problem. Hello, teacher. Hello. Todavía estamos con la primera. Definiéndose sería in, on, o at. Number one. She finished in, to, or. What time does she need to finish her report? Oh, it's what time? It's specific. It's specific time. Ajá. Ajá. Podría ser un ejemplo entonces She needs Add four hours To complete her report ¿Y en español cómo sería? Ella necesita cuatro horas para completar Para finalizar su reporte Ok Eso sería una buena respuesta Para una pregunta diferente Que es con how much ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Pero en este caso ¿Cuánto tiempo? La pregunta es ¿A qué horas? ¿A qué horas? Ya ¿A qué horas? Ok Pero dice She needs Ella necesita ¿A qué horas? Necesito terminar El reporte Ah ya Entonces sería She finishes She finishes Her report At Four o'clock A little Más o menos Ovida Need She needs Ok She needs to finish Her report At She needs To finish No She She needs Siempre hay que agregar El need Yes She needs To finish To finish Her report At Four o'clock Yes Entonces en la segunda Así sería On Ya agregando La fecha Y el mes Si solo coloca el mes In Si coloca el mes Con la fecha específica Sería On My Beard Is On 20 March 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 20 March 20 Ok Ok Let's continue Continuemos Ideal Ok Ok Gracias Thank you Thank you Yes Yes No problem Hello ¿Cómo vamos? Más o menos Ok Ok ¿Cómo vamos? ¡No te vayas! ¡No me envías! ¡No voy a hacer daño! ¡No tengas miedo! ¡Yo no quiero que se hable la vida! ¡En serio! ¡No te hagan daño! ¡Y te adoro las hadas! ¿Y have any questions? ¿Qué significa Centuri? Siglo. Siglo. ¿Qué siglo estamos? Siglo estamos, sería. Siglo de Dios. ¿He visto las hadas de las mariposas? ¿Lo sabía? Estos son mis dibujos favoritos. Esta es una red del agua. Se rota porque tiene su labio. Y es una red de las colos. Y es un árbol de caramelo. ¿Cómo se hace que tiene un árbol de dulce? Y tampoco los ritmos de las hadas Yo escuché que si una persona se paga en uno Un hada le otorgara tres deseos de su bolsa mágica Pero si no lo hace, se convierte en un monte de azúcar de listos Oye, espera, ¿verdad? ¿Me quedas conmigo? Sin ti mismo, ¿verdad? ¿Qué es algo? Suena igual que una campana Ok, I'm going to go to a different group, ¿ok? Continue working ¿Vale a otro grupo, ok? No, no podría decir ¿We visit tweets a week? Dos veces a la semana Pero siento que es que ella dice al año Sí Ajá, ¿cuántas veces? Twice Twice a year Dos veces al año Twice a year ¿Perdón? Twice 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 a year Twice, no twice Twice, sí, perdón Twice, sí, perdón He travels to Mexico twice a year Así es, así sería Así sería Podríamos poner Así pongámoslo We visit He Es he We visit He 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 travels Y es viaja, es viaja, la visita Es he travels Ah, sí, 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 sí Sí, he travels to Mexico Twice a year La siguiente dice What time do you go to the supermarket? ¿A qué hora vas al supermarket? Eso también puede ser personal Pienso ¿Puedo hablar? ¿Bien? ¿Yo? ¿Yo? People continue working. I'm going to visit another group right now. Okay. Bye. When is Christmas? Okay. Christmas is in 24. In December 25. In. Or on. I have a doubt. On. It's on. Okay. Y vaya. Okay. Christmas is on December 25. 25. 20. No, it's 25. 25. Yes, 25. In the end. Ah, así se dice. Yes. No se dice solo 25. 258. En la fecha de los meses. No se usa el número. El número. Ah, sí. El número ordinal con la TH con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Es cierto. Okay. Thank you. Francisco, the next. Okay. Wendy's Mother Day in El Salvador. ¿Cómo le tiene? Ah, bueno, puede comenzar. The Mother's Day. Is. Day is. In May 10. ¿Cómo sería ahí la fecha? 10. 10. 10. Okay. 10. El mes es primero. Sí. Y luego el día. La fecha. Yes. La otra. Otra. How often do you start to eat Mexican tortas? Okay. Yo la tengo. Marta. Eats. Mexican tortas. Every month. Cada mes. Ahí le puede poner cada fin de semana o cada día. Why do you, why do Peter and John, need money? They need money because. Can't you go? They need money because they want to buy a house. O puede ser otra manera. They want to buy beer. Buy is comprar. Sí, buy is comprar. They want to buy a house. If they want to buy beer. They want to buy. They want to buy. They want a house. They want to buy. They want to buy a home. Específico. Sí, exactamente, exactamente. ¿A qué hora va el supe? ¿Por cuánta vez se va el supe? ¿A qué horas? ¿A qué hora? Ahí está, específico. Á, este... ¿A qué hora? ¿Alguien? 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 ¿Qué es lo que está pasando? La otra dice cuando es Navidad va. Así es. Christmas is in December. December. Mother. Mother Day is in El Salvador. May 10. Is on. May, Teng. May. 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 May, Teng. May, Teng. Continue working, people. I will go to a different group. Okay. ¿Qué? 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 ¿Qué tiempo? Nosotros tomamos medicina. Nuestra medicina. ¿A qué horas? ¿Hm? ¿A qué horas? 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 No me gusta la medicina. ¿Cómo te pongo? Never. Bien, yo ya hemos cubierto todo. Es que le encontrara a mi padre. Y ahora... ...la tierra es un larginger. Un mundo entero. ¿Funcionó? Increíble. ¿Te sientes bien? Increíble. A mí no me gusta tomar medicina de cruz. No siento. Solo que yo entiendo que no es como que con gusto personal, ¿verdad? Sino que el ejercicio de responder. ¿Qué le ponemos, Ticha? I take my medication at 8 o'clock. It's perfect. It's perfect. I don't like taking medicaments. Sorry. Sorry. Sometimes it is necessary. Okay, we're going to stop soon, okay? Be ready. I will go to a different group right now. Started. Because they started a new business. Because they started a new business. Bueno, nos hace falta ahora. Sí. We take. Medications. Por cuánto tiempo. No, a qué hora, ¿verdad? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Ajá. Tomamos nuestro medicamento. Nosotros medicamentos. Meditamentos. Ah. Siempre con we. Responderíamos, ¿verdad? Sí. A las 9 a.m. We take our medication at 9 a.m. We take our medication at 9 o'clock, ¿puede ser? Ya, no. A la medianoche. Bueno. It's possible. It's possible. Nos manda de nuevo a la sala municipal. A paz. Hacia la mano. Bueno. Gracias. Igual, gracias. Gracias. Ok, no. Ok. Nos vemos. En segundos. Si no terminamos, no hay problema. Ok. Acá estamos con la primera. Veamos. Irma. Yes, Irma. Thank you. What time does she need to finish her report? She needs three hours to finish the report. No. ¿A qué hora? Ok, ok. Ah, yes. She needs... No. What time? Yes, she needs to... She needs to finish the report at 4 p.m. At 4 p.m. Ok. Yes. Thank you. Very good. Thank you. Ok. Mauricio, when is your birthday? Mauricio, when is your birthday? No le escuchamos. No le escuchamos. Yo le puse my birthday is in enero, in enero. In January. In... In... No. My birthday is in enero. January. In enero. Si. Ok. Very good. Very good. Ok. 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 Thank you very much. Yes. Juan, how often do you visit your parents? Excuse me. Your grandparents. I visit my grandparents once a month. Once a month. Ok. Very good. Very good. Veamos. Sigamos. Victor, where do they practice tennis? Victor, hello? Victor, hello? Ok, Victor, we lost, Victor. Rene, the same question, Rene, where do they practice tennis? Hello, teacher. Where do they practice tennis? They practice tennis in every side of the room. Every? No, it's where, where? Ah, Dante, they practice tennis in Mayan Country Club as well. Ok, 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 very good. Cecilia, what century are we in? We are in century 21. Ok, it will be like this, we are in the 21st century. In the 21st century. Ok. Like that, ok? Ok, no problem. Thank you, Cecilia. Let me see here, well, Margarita. Difficult question. How many times a year does Fernando travel to Mexico? I don't know. One, two, three, four, five, six. Let's say Fernando. Yes. Fernando travel to Mexico in December. In December? Ok, that's fine, it's fine, it's perfect. Or you can say Fernando travel to Mexico three times a year, one time a year, ok, etc. In December it's fine, it's perfect, very specific. Ok, let me continue here. Let me see. Yesenia, what time do you go to the supermarket? Yesenia, hello? I go to the supermarket at weekend. Ok, no, it's what time, specific? At weekend in 7 p.m. Ok, ok. Alexander, when is Christmas? Christmas is on December 25th. 25th, ok. 25th. 25th, perdón. Ok, ok. Alex, when is Mother's Day in El Salvador? Alex, hello? Hello. When is Mother's Day in El Salvador? Mother's Day in El Salvador? Mother's Day is on May 10th. 10th, ok. Dora, hello? Dora? Dora, hello? No? What happened to Dora? Okay, Nelson, how often does Maria, Marta, sorry, eat Mexican tortas? Microphone. Nelson, hello? Oh, excuse me, she eat Mexican tort in two days in the week. Two days in the week. Two times a week, okay? Okay? Yes, very good. Juan, why do Peter and John need money? Because they started a new business. Okay, because they started a new business. All right, all right. Perfect, perfect. Let me see here. Carlos, what time, Carlos Batres, what time do we take our medication? Okay, you take the medication at night. What time, specifically? Okay. At 10 o'clock. Okay, at 10 o'clock. All right. People, we have faced with the exercise. Teníamos que ver el libro, pero ya es bien tarde, así que, alguna pregunta? Hoy sí reposimos todas las semanas. No vimos nada. Tienes razón. ¿Qué? ¿Dígame? Hello. Hello, dígame. Que ver, donde dice, why do people need money? Esa no la, no la podré contestar. ¿Me confundiría dónde iba a colocar el PIN? Porque dice como que ¿Por qué necesita Peter y John el dinero? ¿Por qué necesitan dinero? En ese caso usted puede poner cualquier cosa. Porque quieren comprar un carro, porque quieren ir de vacaciones, porque montarán un negocio. Si yo quisiera poner ¿Por qué necesitan comprar comida? ¿Tendría que llevar el PIN? No, no, no. Porque necesitan comprar comida. Necesitan comprar comida. Ok. Eso sería, ok. ¿Más preguntas? No. 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 Ok. Hoy es el último día para concluir con la actividad de la semana. Ok, hoy. Si pueden, hágalo el día de mañana, tempranito, antes de las 8. Ok. ¿Hasta qué lección? Hoy es la número 15, ¿verdad? Sí, la sección, es la sección 3, lección 15, si no me equivoco. Lección 15. Sí, lección 15. Ahí me verifica si ya la tengo ahí presentada, porque ya la hice. Ok. Cualquier cosa que no haya concluido, le falta demasiado, lo pondré en el grupo para que le pongan énfasis al asunto. Ok. Para acordarnos que me necesitaré. Ok, perfecto. Bueno. Si no hay más preguntas. No, pasa listo otra vez, ya no. No, ya no. Ya no. Ok. Ya vi, ya vi, ya todos. Bueno, que con Irma la pondré acá, que sí estuvo, porque le puse que no, pero ya que la, ya que me olvide. No creo que ya no me ha llegado nomás. Sí. Ok. Muy bien, entonces, nada más que decir. Nos vemos el día de mañana. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Hey, sir. Yes. Este tiempo que estamos de más, bueno, esta media hora nos ayudaría en los tiempos, ¿cómo le digo? En el tiempo que no nos podemos conectar, eso nos sirve a nosotros. Por ejemplo, los que venimos tarde, nos tardamos 10 minutos, podemos recuperar eso. Sí, 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 así es. Pues es que, fíjense que, como siempre concluimos la clase, la clase está ahora, casi siempre, siempre, como a esta hora, 10 y media. Sí, sí, hay muchos que entran como a las 8 y 20, 8 y media. Y en el cuadro nos aparece que han completado los minutos cabales, las dos horas. Así que, le sirve mucho que nos quedemos más después. Ah, bueno, está bien, no hay problema ahí por los compañeros. Gracias. Ok, good night, people. Thank you. Good night. Bye-bye. Hey, James. Hello. A mí no me preguntó. Sorry. Y la contesté todo. Oh, sorry. Mañana. No, no, no. No, no. We are going to be able to recuperate. Bye. Sorry. Okay, bye-bye. Buen noches. Que descanse. Thank you. Bye, people. But nobody's here. But anyway, bye. Recording stop. Sorry.